El truco sutil y atemporal de la princesa Kate a la hora de vestir al príncipe George y al príncipe Luis. La princesa Kate ha tomado una decisión sutil al vestir al príncipe George de manera diferente a su hermano menor, el príncipe Luis, según un experto en estilo. Los dos hermanos vestían de manera ligeramente diferente en el concierto anual de villancicos de la princesa de Gales el mes pasado. Mientras George llevaba elegantes zapatos negros, Luis llevaba botas de anteazules. Poco después, en el paseo del día de Navidad en Sandringham, también se vio a los dos hermanos caminando uno al lado del otro pero vistiendo trajes muy diferentes. Según un experto en estilo, hay una razón por la cual la princesa Kate, de 42 años, viste a sus hijos de manera elegante y ligeramente diferente. Bella Ignet dijo a GB News que era una combinación de tradición real y el deseo de Kate de ayudar a sus hijos a ser atemporales. Ignet dijo, Kate viste a los dos príncipes con trajes, ya que esto es lo que tradicionalmente han hecho los miembros de la realeza. Ellos, al igual que sus padres, necesitan vestirse apropiadamente para los eventos a los que asisten. Ignet añadió que fuera de los eventos formales, los niños pueden usar ropa menos formal, pero que Kate tiende a preferirlos en azul marino porque luce extremadamente elegante. Sobre el estilo del príncipe Louis, Ignet añadió que él usa ropa ligeramente diferente y que Kate viste a sus hijos de una manera clásica y atemporal, en lugar de ropa que llame la atención sobre ellos. Los comentarios de Ignet se producen mientras crecen las especulaciones sobre el destino del hijo mayor de Kate, el príncipe George, y cuál será su próxima escuela. Según los informes, los galeses están considerando enviarlo al Marlborough College en Wiltshire en lugar del Eton College. Si asistiera al Marlborough College, se cree que colocaría al joven príncipe y futuro heredero al trono entre una multitud mucho más diversa. La universidad, una escuela mixta de 47 libras al año, está a poco más de una hora de Adelaide Cottage en Windsor State, donde viven William y Kate. Originalmente se creía que el príncipe George asistiría a Eton tal como lo hicieron el príncipe William y el príncipe Harry, pero su lugar en la escuela aún no ha sido confirmado.